Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero sentirte muy cerca, tenerte en mis brazos, estar junto a ti Quién sabe si tardes mañana, tú ya estarás muy lejos, muy lejos de mí Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después